De noche, cuando sueña con ti Digo, me despierto, piro y doy gracias a Dios Y pienso lo que en sueño he vivido Teniéndote conmigo, gloria, amor, realidad De noche te buscaré, de noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé que tú venías a mí De noche te buscaré, de noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé que tú venías a mí Y que yo iba por ti, de noche fue De noche, yo te estaré esperando Yo te estaré cantando Esta canción de amor De noche Con los brazos abiertos Y los ojos despiertos Yo te esperaré a ti De noche te buscaré, de noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé que tú venías a mí Y que yo iba por ti, de noche fue De noche te buscaré, de noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé que tú venías a mí Y que yo iba por ti De noche fue De noche fue De noche fue